¡Qué hermosura de caliza! ¿Cuántas horas me he pasado yo aquí? Está en la misma altura las rocas, las piedras, casi hasta... Puedo reconocer las piedras incluso. Es impresionante, o sea, no, no, no. ¿Cuántos días hemos pasado aquí? Todavía escucho a mi familia aquí, eh. Todavía la puedo escuchar. Esa piedra la reconozco. Todas. La reconozco. El agüita del río que cae donde refrescábamos las hidras. ¡Gregorio, pon las hidras a refrescar en la poza! Así, todavía escucho las palabras. Y veo las piedras donde estaban. Pues, ya le digo, como la canción que les he cantado antes. Las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. La verdad que no cambia la vida, eh. Lo único que cambiamos somos las personas. Desgraciadamente. Ahí nos poníamos al atardecer para que no nos diera el sol. Bueno, ahí les dejo porque me pongo muy melancólico. Visita nuestros lugares.